Hola a todos, mi nombre es Jesús Méndez, soy venezolano y vivo en Montreal desde hace ya unos 6 años. Y bueno, Gustavo me pido el favor de que hiciera un video explicando que era un Open Space. Me pido que lo hiciera en 20 segundos, así que no me va a dar tiempo. Gracias.